Que comience la alegría, la música y el sabor Una y otra vez, seguimos haciendo la linda nuestra música Porque ya llegó, para ustedes, Elizabeth Inga, solo para ti Amorcito, ¿dónde te has ido? Carinito, ¿dónde te has ido? Donde te has ido pensando, de noche te voy soñando ¿Dónde, dónde estarás? Te busco y no te encuentro Aguay, guay, 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 guay Tú me prometías, quererme toda la vida ¿Dónde estás a tu promesa? Jusquitito traicionero Seguro tienes todo ya Qué cara dura eres Guay, 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 guay Guay, guay Ya llegará ese momento El momento para estar juntos y para siempre Algún día Algún día Somos Agrupación Inspiración En la huequilla Amorcito, ¿dónde te has ido? Cariñito, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has ido pensando? ¿De noche te voy soñando? ¿Dónde, dónde estarás? Te busco y no te encuentro Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay, guay Siente el sabor de la guay Guay Siempre unidos Y jamás seremos vencidos Y lo más importante Es que seguimos llegando a más corazones En todo el Perú Siente la diferencia Orgullosos De interpretar nuestra música De bailarlo De bailarlo, gozarlo Sentirlo Y contigo Elisabeth Elisabeth Inga Siente mi ritmo Con mucho sabor Perú